Hola, buenas tardes, el día de hoy te traigo un video super padre, graduación 2020, pandemia México. Es un resumen de lo que verás, quédate por favor porque te daré ideas y espero que lo veas todo. El graduarse realmente es un paso muy importante, es un paso que realmente cuesta trabajo y en esta ocasión costó mucho, yo siento que de pronto haber aprendido aplicaciones virtuales y muchas cosas pues ha trascendido. La educación pues se ha visto afectada con esto del coronavirus y es una de las áreas en la que de pronto los maestros hemos tenido que ser muy innovadores, muy diferentes, entonces pues en esta ocasión te quiero dar ideas, por ejemplo, antes de pasar a hacer este video estuve analizando mucho, estuve viendo material, estuve inclusive recordando mi graduación y algo que yo recordé es la emoción, el cosquilleo que sientes, el nerviosismo y pues la felicidad, entonces yo creo que es algo que no permitamos que esta pandemia o esta situación se lleve en nuestros graduados. ¿Qué hacer? Muy bien, lo primero puedes realizar una invitación, ya sea como institución y ahorita te explicaría cuál sería el sentido, o para tu casa, no importa que hagas un evento en tu misma casa, una invitación hace una diferencia. El guardarropa, eso es de las cosas primordiales, puede ser algo elegante, puede ser una toga, puede ser de hecho hasta de ropa que tú ya tengas y depende también la edad, aún si son niños pequeños puedes hacerles hasta moños de papel cartoncillo o una toga de satín o de papel también. Bien, ok, como institución podríamos hacer un certificado y en casa podrían hacer el birriete, dependiendo la etapa de la personita, puede ser en preescolar, primaria, es una buena actividad el hacer el birriete y como institución nosotros podemos hacer diplomas o reconocimientos. Una de las formas para entregarlo puede ser por correo electrónico o puede pasar el carro afuera de la institución rápidamente. Ok, ¿en casa qué podríamos hacer? Es muy importante que el graduado sepa que es especial, entonces las fotos no pueden faltar los regalos o las flores. En un lugar de tu casa, en un espacio ya sea en la sala, ya sea en la recámara, ya sea en un jardín, en cualquier lugar puedes decorar un espacio en donde todos como familia se tomen fotos. Las fotos pueden ser divertidas, inclusive pueden ser hasta de disfraces. Los regalos son importantes porque es un regalo que todo el tiempo le durará después. Puedes mandarlos a comprar por internet junto con flores. Esa es una de las virtudes ahorita del internet. Puedes pedirlas de la forma especial como para un graduado. Los chocolates son fáciles de hacer y también ustedes los pueden realizar en casa. Puede ser una actividad familiar, inclusive puedes hacerlos desde un día antes. Quiero cerrar realmente con una frase que en la mañana estaba leyendo y me gustó mucho porque yo creo que al final de cuentas el esfuerzo que hagamos como maestros, como escuela o como padres de familia para nuestros graduados será por la motivación de que son ellos muy amados o que nosotros les amamos mucho. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. O vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que solamente retiña y hace un ruido. Pero realmente si hacemos las cosas, lo que hagamos pequeño o grande con amor, ese va a ser el detonante que a nuestro graduado haga sentirse especial. Te mando un abrazo, muchas gracias por ver el canal, suscríbete. Tenemos ahora sí que material de todo ahorita, pero este canal se dedica a dar recetas de cocina vegana o vegetariana y de vez en cuando material pedagógico. Muchas gracias.